Aquí vamos a ver un grupo que son los hechiceros del Mambo, de la zona oriental, donde vamos a disfrutar cómo esa coreografía electrizante de los Kenton en un momento determinado hoy se ha elevado a un modelo coreográfico sin igual que tiene una categoría, que es la categoría Alibaba. O sea, el baile de la esencia de los Kenton. Así mismo es. Que era, la esencia era el karate. Exactamente. Porque eran karatecas. Eran karatecas con katas, inclusive montadas en coreografía de merengue. Hoy, convertido en esto, en música de karma. Eso también enriqueció la forma de bailar el merengue y los frentes de las orquestas. Así es. Porque originalmente habían cantantes, pero no tenían esa capacidad de movimiento. Bueno, empezó el movimiento frente, fue con Johnny Ventura, quien empezó dando sus primeros pasos. Pero luego lo transformaron los Kenton, ya añadiendole ese baile tan pintoresco y tan particular. Luis Roberto Torres, quien ya debe ser el próximo rey del desfile nacional de carnaval, fue quien en un momento determinado, creó este modelo, ya hoy una categoría del carnaval, a través de esos pasos. Se echó un bailarines, se echó un bailarines impresionante, encontró un turbante, encontró una sábana en el patio de la casa, se vistió de árabe, el que usaba barba en esos tiempos, estaba barbara muy copiosa. Y dijeron, ay, pero se parecen a la Alibaba, y de ahí se pegó, y eso lo cogieron como tema. Fíjate cómo es eso, Alibaba y los 40 ladrones.